Esa maquinaria llamada el PSUV, que no sé con qué se llama, si es un híbrido de entreadeco, copellano, cuarta república, chino, corrupto, los cubanos mayameros, no sé qué es lo que existe, entre ese PSUV, que adeo siguen señalando quiénes son los candidatos, cuando es el pueblo está pasando tantas necesidades y cada día vemos más gente comiendo la basura y para el gobierno como que invisibilizado no se ve nada, porque esa man, porque es la rebeldía, es el pueblo rebelde, es el chavismo autóctono, es el verdadero, los que seguimos los pasos de Che Guevara cuando decía, déjame decirte a un arriesgo de parecer ridículo, que el verdadero revolucionario está guiado por el más alto sentimiento de amor, es por amor a este pueblo que está pasando tanto trabajo, cuando es un kilo de leche en un millón de bolívares, es un millardo, será que no nos da cuenta que si volvemos otra vez a lo mismo, la señora Erika Faría, porque no investigan a Erika Faría como investigaron también a Eulogio de Espino, o a Rafael Ramírez, o a tantos corruptos que tenemos, o qué fue lo que hizo esa señora dentro del Frente Francisco de Miranda, o qué es lo que ella ha hecho, que no ha culminado ninguno de los cargos que le han dado, todas las sacan antes de tiempo, eso es volver otra imposición, que sabemos que Caracas con Jorge Rodríguez que está llena de hueco, de desidia, de basura, o es mentira, o solamente vamos a mirarse a Fetales, no vamos a ver el bulevar de Cate como existe tanta delincuencia, con unos colectivos creados nuevos, que sabemos que son los delincuentes, pachaqueros vendiendo los productos bien caros, culpa de una crisis creada por el mismo gobierno, porque si el gobierno es el que tiene los dólares, vuelvo a tocar el mismo tema, porque no quemamos esos dólares, y en vez de crear una moneda llamado Petro, o Cristonita, que es esa vaina del imperio, porque a Superman le hace daño a la Cristonita, porque no agarramos a Simón Bolívar y lo convertemos en Bolívar oro, y le incrustamos ahí todas esas necesidades que tenemos ahí, el petróleo, la bauxite, el oro, el titanio, toda esa cuestión, y hacemos realmente Bolívar fuerte, porque esa mano, porque creo que es el único aliento y la esperanza que le queda a este pueblo, al menos en un pedacito que está acá, aunque sabemos que estamos cerca de llegar y ganar esta alcaldía, aunque sabemos que esa maquinaria tan malsana que existe, y a las personas sacando el carnet y lo están amenazando, que si no va a ir votando, te quito lo que te están dando, ¿qué le estás dando? La miseria a una bolsita, y este pueblo, este pueblo que es aguerrida, por el sabio y paciente, como decía Ali Primera, va a llegar el momento en que nos vamos a revelar, y la inflación social va a ser peor que la del 27 de febrero de 1989, porque el pueblo de a pie, el pueblo llano, díganme señores, les digo con todo el respeto, ¿cómo puede la señora del barrio comprarle un tetero a su hijo? ¿Cómo puede llevarle una harina de una marca producida por una empresa venezolana, que sabemos que Lorenzo Mendoza es un monopolio, es una industria, sí, porque es nuestra, porque si usted saque el arroz que está metido en la caja de clave, y usted ve lo que dice, hecho en los Estados Unidos de Norteamérica, importado por México para nosotros. ¿Cómo es esto? ¿Por qué no agarrar a ese Lorenzo Mendoza y nombrar a los ministros del Poder Popular para empresas e industrias privadas, y le poner que acabe el gato? ¿Y por qué seguimos diciendo que esa mano? Porque creo que lleva, y se siente que lleva, esas raíces del comandante Chávez, que tuvo la fe y la esperanza en él, porque ya no tenemos a Chávez, porque ya no lo mataron. ¿Por qué van a traernos a quién? A un nuevo grupo elitesco, burocrático, que se va a encerrar en esa alcaldía y seguiremos llenos de hueco y seguiremos con la misma desidia. Va a ser difícil salir de este atolladero que tenemos, porque creo que la revolución se convirtió en una anarquía, o el proceso se convirtió en anarquía, y los revolucionarios tenemos que tener un bozal de adepa, o quedarnos callados y no opinar, porque se opina, como te lo estoy diciendo, contra la revolución. Contra los revolucionarios es que, si la revolución que se predica en Venezuela no vino de Rusia, ni importada de Cuba, la sacó Chávez de los cuarteles, esos mismos militares que masacraron el pueblo el 27 de febrero. Y Chávez se puso la embestidura y se vistió de pueblo, tomó las frases del Che Guevara cuando decía, déjame crear hombres que actúen por instintos morales y no por dinero. Nómbreme uno, no hay. Y esa sensibilidad humana la tenía solamente Chávez, porque si existiera dentro del gobierno realmente la ayuda a ese pueblo, piensa que el pueblo necesita alimento, el pueblo necesitando tus dólares, los petrodólares, o ese saqueo que tienen las arcas del Banco Central, el pueblo necesitaba alimento. ¿Por qué no queda la avenida Bolívar, toda la avenida Bolívar de Venezuela? Porque no solamente hay Caracas, solamente. Y busque esos alimentos que vengan de donde vengan. No hagas pacto con los gringos, pero tampoco con los chinos, porque es el imperio más dañino de la humanidad, el imperio del consumismo. ¿A quién le van a pedir a Dios? Para mí Dios no existe. Si buscamos un Dios verdadero, hay que pedir el Dios de Albert Haigte, el Dios de Albert Haigte, que decía que querían el Dios de Baroda Espinosa. Porque creo que hasta Dios nos abandona en esto, señora. Un kilo de leche, un millón de bolívares para un niño. Un alimento así, de esos ligados con leche, algunos cereales, valen un millón de bolívares. Dígame, ¿qué persona en un barrio humilde puede comprar un kilo de leche por Dios? ¿Por qué no colocan el precio de la cerveza a un millón y la gasolina a cinco mil bolívares delito? Vamos a exagerarlo. No importa el barrio o mi carro, pero buscas el de tierra, el alimento del niño. No es una cajita que te llegue de vez en cuando, porque sabemos que llegan a unos consejos comunales, que también los consejos comunales son de los mismas gentes de la Cuarta República. Si lo buscas entre sus géneros, eran adecos y copellanos, porque eran los mismos de siempre. El político en Venezuela era adecos y copellanos, así que eran los mismos. Porque el pueblo llano, el pueblo no sabe combatir en esto, porque donde existían los saqueos, el que genera un saqueo era el buhonero, que decía saqueo, ahora no lo hace porque son los que están especulando, vendiendo los productos más caros que hay.